Hoy tenemos un nuevo vídeo en este canal Hoy tenemos un vídeo que la verdad que es increíble Yo no sé si esto lo ha hecho alguien dentro del mundillo de la música Pero a mí me apetecía hacerlo Porque no hay otra cosa que no me salga en TikTok Que son canciones hechas por la IA Para las que no conozcan, a la IA es Inmaculada Arias O también, para los que no sepan español y castellano Inteligencia Artificial Hay canciones que a lo mejor nos hacen muchísima ilusión Que hubieran salido Triste Rimi Pues la pena coge la Inteligencia Artificial La entrenan, como se dice Y así de simple, la verdad Una auténtica locura Vamos a reaccionar a varias que me habéis puesto Mira, la curiosidad Madre, la curiosidad Claro, pero esto es de locos, eh O sea, esta es la canción normal Porque mira, escucha Dead Willard Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte De comerte Bro, poca coña Hostia, como se escucha, eh Hay algunas veces que se nota que el robot Puede fallar Alguna entonación, esto, lo otro Pero da un mal rollo que te cagas, eh Si no se robo en la cabaña Ni en la carroza De ver hermosa A mí me dio convuelta Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella checa su peliente Y no tiene antecedentes Cambiando Tu mirada no mienta Es increíble, eh O sea, es que cuela totalmente No tiene ningún tipo de sentido Parece que se tira a Morusto ¿A que sí, tío? Mira Mira, se tira a Morusto Yuki Qué guado Que veis que esta la ha visto Viajeros en el tiempo Mata una mosca La línea temporal Uh Dime si me extraña Buah Cabrón Qué guapo Como que es Ra Ra Guapo Brutal esta, eh Buah Qué bruto Chabay Esta me parece una barbaridad La voz es casi guay A ver Psycho, eh Es una puta locura Él se parece un mogollón No da más rollo, eh Si no siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que con mí se morirá Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me dicen Ojalá esta historia Fue la foto Pa' que yo la te dice En verdad nunca quise Tú seguirás Haciendo un mueble Dañado Aunque alguien te tapice Puedo auxilio Poner mi casa Tu grita Qué mal rollo Tío Si hay un DJ Que sepa usar El tema de la inteligencia artificial Y todo eso Va a ser una puta locura Cabrón Va a ser una locura Porque puede hacer unos Machap brutales Y completísimos, eh ¿Cómo? No, cabrón Que a ver si hiciera buena música Bro, bro Me está empezando a dar Más rollo, eh Bro, la de Faith Me está empezando a dar Más rollo, eh Te lo juro, eh Bro, bro Es que no hay rollo Loco Madre Esta Esta la vi ayer En Twitter En TikTok Es increíble Este menor que usted La quiere conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer Le tengo en mi soñar Acaricio su piel Me quiero confesar Ha entrado bien a la base Ha entrado bien a la base Pero queda un poco Un poco Un poco raro, eh Ha quedado un poco raro Va a pulir con la mi guitarra Sin inflamar Hola, pero es que está Anway también, eh Este es Jayco Es brutal, chaval Es que no aguanto las ganas Por eso el peligro va a decírselo Que hoy le quiero en mi cama Si no te digo Búa Siempre me llama De madrugada De nubas Su unión Me apalda Rapan como búa Encima a mí No la saca Ni una blúa Estuve en la cárcel Soy un criminal Pero si me puso No me voy a enojar Anway doble A, eh Manway doble A Queda un poco raro Pero la entrada Ha quedado bastante bien, eh Al cerrar los ojos Veo dibujado En mi imaginación Mi imaginación Un mapa del mundo En el que mis señales Se hacen realidad Coco Me ha parecido el mejor, tío Vosotros Si tenéis una guía Podríais hacerme Que Anway Bad Bunny J.C.O. Rau Yo qué sé Todo el mundo Apareciera en esta canción Decidme que alguien puede hacer eso, tío Un perreo duro 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 Un perreo Vale, vale a pedace de base, loco, eh Vaya pedace de base Duro, duro, duro Hasta lo bailo duro Duro, duro Perreo duro Rimi Y ya Meter a Bad Bunny A Jay Cortez A todo el mundo Triste Rimi Madre, que más hay rollo, eh No, Anway Aquí queda brutal, eh Madre, eh Hay principios de decir Bad Bunny, eh Pero no, 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 no Temor, eh Si te llamo No me ve Digo No me cre No te puedo Entender Si una polla que Rayana está metida con ella O es la real Es que este me parece Me parece increíble, eh Lo que se está haciendo Con un puto programa De inteligencia artificial Así que toda la polémica de Face Ya no era para una canción Mira, eh Yo sé De vez en cuando tú piensas en él Te lo veo y yo soy mi gente también Eres mía, ahora eres mía Ese cabrón se la vive de manianteo La movie del áster Quieres bucati No quieres un tanque Mientras conmigo te voy La panty otra quiere matarme Madre mía, tú por favor Que hagan las paches Y saquen esto, tío Ya normal Que me diga que no me extraña La emite y no me acompaña Y lamento que sea así Esta es la mejor de Bad Bunny Que he escuchado, eh Pero no es que me hace mucha gracia El ñoico Oye, pues esta Aparte de la canción Que la canción está bastante bien Bad Bunny entrenado con la IA Es bomba, eh O Eladio O Anuel Hostia, no sé quién es Hostia, no sé quién coño es, eh Si quieres repetir Tú no decías Finando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Dime dónde te veo Avísame si te recojo Salí en Belandeo Me gusta que se toque el top Y se la empaloteo Y tú con esa cara de puta Me tienes un gateo Pero eres que parece un tema real Un secreto que yo te lo meto Y que soy abajo Lo dejo mojita Lo dejo seco Que cuando yo te veo Yo te lo doy por todo hueco Y tú me pones fresco Y tú y tú te apiento Me he ido enfado Y soy el que la atrapa Soflojado O sea, todo fue asumado Y yo no fallo ¿Heladio marrón? ¿Helado camión? Bueno, pasa por la calle Donde los chavales juegan Y también quiso ser niño Pero le pilló la guerra Soy el dadito marinero Conociste a una tirana Tu padre tiene una joya Tu padre tiene una joya Que ya la quince era yo Me dio pena por compadre El día y etcétera Todos los días ahora sí No podía imaginar No cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz Despierto que el día Medio de un huracán Pati, pati, pati La que en viva Pati, pati, pati Pati, pati Que mucho me cuesta nomás Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale el nombre Difícil Que llore el sol En otra cama Dime quién te va a creer Esta nena no quiere estar fiel Partido que juego Partido que meto gol Y esta hoja Y a mano Diciendo que el alcohol Te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Madre de Nicky Jam De seras tú Nunca hubo otra opción Y el que te... Esta es el primer día de clase, ¿no? Me sentí a baño del bloquito La sensación Aunque ahora estés con otro En una relación Mira que ya me va Salvo en televisión Y ya no he visto Navy Ahora Luis Boutón ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no lo es completo Creo que estoy fallando Follando, mami Ellas se pegan ¿Por qué estoy llamando? Dinero, fumando Mientras que estoy con locas Se pasa oleando El perfume a mi ropa Hablando pena Con el whisky a la ropa ¡Qué dura, cabrón! 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 Bad John Aguini Nada increíble, eh Increíble, eh Increíble, eh Estos cabrones no salen porque estos ojitos saben que están movidos si la vivo Con todos mis animales, mamí, todos somos padres Si salimos, estos cabrones no salen porque estos ojitos saben que están movidos si la vivo Es que quedo cantando en inglés Bro, que bomba, mucha calité Es una canción que te voy a cantar porque es una de las que empecé a cantar yo Así que me daría ilusión a cero No, 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 es brutal, es brutal Un poco random, ¿no? Un poquito random queda Pero hay partes que digo, uff Y a ti yo te dejo aunque tú seas tici Cuando me temió en mi carro te he buscado en mi cici Pero tú me... Parece McDuck y Canuel Nah, que entrada de Jacob No quería salir pero ya pasó la vaina Un cheludo y un chelito para salir más Tantas talenturas que no sé lo que dices Yo te tomo uno, quiero que los guauis Y si le digo mamá Y es de fama, me gusta brincar y me mirarle hasta guau Bro Cabrón Bajo pa' la disco y me pidió que yo fuera Tú eras una bella cona ¿Qué querés que me la pongas? ¡Una! Tú eres teo 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 si la Mi mente está con ti la llena tuya no te lo... Yo es que Daya de Quevedo no me la puedo tomar en serio Porque me estáis imaginando Mercaduna, Mercaduna Bueno, hermano, es diferente si la y no somos mejor Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni que piensas yo te pienso acá No sé parar un par de guatas y tantas de las motes Sé que estamos en hora para no entiendo por quién Habla tarde o de una vez Si yo te enseño y gana Y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel ¡Qué locura, eh! ¡Qué polar y rimi! ¡A kilómetro de mí! ¡Que me guíe polar y pa' llegar a tu a ti! Hostia, pues la verdad que me ha molado reaccionar a canciones hechas por la guía Da mal rollo Da bastante mal rollo O sea, da bastante, bastante mal rollo Algunas te quedas un poco rayado porque dices Hostia, esto... Esto parece una puta canción, ¿sabes? Si queréis una segunda parte Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventar este vídeo Ponerme en comentarios Qué canciones queréis Que reaccionemos con inteligencia artificial Muchísimas gracias a todos y a todas Por estar aquí un día más en el canal de vuestro querido amigo Walter Alejandro Y nos vemos en el próximo vídeo de la Gen, 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 gen Hasta la próxima Bracalistito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.